Después de dos años esperando, ha llegado el momento. Volvemos a viajar alrededor del mundo sin billetes de vuelta. Hoy es el cumple de Nalu. Y empieza nuestro viaje. Este día es corto porque hoy solo vamos a Madrid. Estas sí que son altas. Altas como. Sí. Estas sí que son altas. Estas sí que son altas. Llegamos ayer a Cancún muy tarde, entonces nos hemos quedado aquí una noche, pero ya vamos hoy hasta Tulum, nos quedaremos en casa de un amigo por unos días. Entre una lucha de México, mi escuela, mi escuela... ¿Qué vamos a comer, Kai? ¡Quesadillas! Ya hemos estado muchas veces en Tulum. Bueno, en realidad yo he estado tres veces en México. Nuestro amigo Jaime vive aquí y vamos a pasar unos días en su casa. ¡Damn tomato! ¡Infinante! ¡Hanado, canado, canado! ¡Vadena, canado! El primer día nos hemos levantado mucho pano, pero todavía la noche. Hoy es domingo por la mañana y vamos a probar los tacos de borrego que nuestro amigo Jaime nos ha dicho que son algo que solo puedes conseguir los sábados y los domingos y es súper local. ¿Se puede echar lima y cebolla y eso? ¿Esto es muy picante? No. ¡Ese huele a carnecita! ¿Puedo probar la cebollita con fin? ¡Milandro! ¡Milandro! Me estoy jugando unos tacos de... 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 de vera... de... de... de bombero... ¿De bombero? ¿Tacos de bombero? ¡De bombero! ¡De borrego! ¡Pero no! Pero... me gustan pero... Solo la carne. ¡Pero esto! ¡Milandro! ¡Vamos a hacer una de nuestras playas favoritas, Lulú! ¡Lulú! ¡Vamos a hacer una playa en nuestras playas favoritas, Lulú! ¡Vamos a hacer una playa en nuestras playas favoritas, Lulú! En mi tío Jaime me ha rescatado un coco de la palmera y los del bar me lo han abierto. Y ahora me estoy bebiendo mi agüita de coco gratis. ¡Mamá, quiero mucho! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué desayunas, Kai! ¡Wow! ¡Súper desayuno! ¿Y qué es? ¡Papaya! ¡Dos trozos de papaya! ¡Mamá! ¡Papaya! ¡Dos trozos de papaya! ¡Pues entonces no puedes comer cereales, no puedes comer leche! Hoy vamos a hacer algo por primera vez que es dejar a los dos niños con unos amigos que bueno, nunca lo hacemos, somos bastante miedosos con dejar los niños solos y nos vamos los dos a un spa que nos han regalado nuestros amigos para que precisamente descansemos un poco. nos han dicho que es uno de los mejores spas de Tulum, así que luego os contamos qué tal. Pero bueno, nos vamos con los dedos cruzados de que no pase nada y nos podamos relajar durante dos horitas. Primero nos han hecho un esfoliante con un café que parecía que te rascaban con sal gruesa, pero muy bien, y luego nos hemos luchado, hemos vuelto y nos han puesto el chocolate así, hasta arriba. Ahora acabo de lucharme otra vez. Ahora toca un masaje de piedras calientes y luego una bañerita. Música 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 Estamos en Tulum y unos amigos nos han dejado su casa y ahora estamos en el coche de esos amigos y estamos yendo a la playa. Y Tulum me parece espectacular. Sí, aunque hay un poco, mucho de coches, pero bueno, me gusta. Y ahora kilograms... Música 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 ¿Y tú crees que hace frío en Tulum? No. Porque tú estás sudando todo el día, ¿no? Yo también. Pero hace frío. ¿Hace frío? No. Hace justo lo contrario. Hace mucho calor, pero ¿te gusta el calor? Sí. No. A ti no te gusta el calor. ¿Preferirías estar en Amsterdam con las botas de nieve? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Pero tú de qué familia eres? De... Conchado. Pues sí, por suerte nos han dejado un coche, que tienen éxito a nuestros amigos, para poder movernos un poquito por aquí, porque generalmente cada vez que hemos venido hemos ido siempre en colectivo, que es un autobús así pequeñito, con unas camionetas, luego las enseñamos donde va muchísima gente y van parando en cada esquina, digamos. pero con coche la verdad que es más cómodo, pero nunca, nosotros nunca hemos alquilado un coche en México, y esta vez pues lo estamos viviendo de otra manera. Ya. 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 Aguacate, queso, pavo, un cuchillo, y nos hemos venido a comer aquí de picnic. ¿Te parece que hemos comprado aguacate? Sí, hemos comprado aguacate. ¿Está rica la tortilla? Sí. 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 playa hoy porque vamos a dejar la camiseta en los bañadores y nos vamos a poner la chaqueta por algunos días. Ya os contaremos porque mañana nos vamos. Bueno Kai, ¿qué te han parecido estos primeros días en México? Bien, aunque yo ya he venido tres veces, pero no me acuerdo. Esta es la tercera y ha sido bien, me ha gustado, me ha gustado mucho. Bueno, pero todavía nos queda un montón de tiempo en México, ¿no? Sí. Escucha, ¿qué es lo que más te ha gustado de Tulum? Pues la verdad es que hay dos cositas. ¿El qué? La playa y también estar con los amigos. ¿Os ha gustado el estupillo? ¡Suscribiros al canal y darnos amigos, amor! ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la semana que viene!